Eurolife Radio, el sonido de Eurovisión 1998, Birmingham, la orquesta de Eurovisión afina sus instrumentos por última vez Gracias 2022 Eurolife Radio, la orquesta ha vuelto Saludos, mi nombre es Rosana Lorenzo y os doy la bienvenida al Conservatorio de Eurolife Radio Un oasis orquestal en medio del desierto de música enlatada y coros pregrabados Este espacio nace con una clara vocación divulgativa en la que conoceremos los secretos e idiosincrasias de las orquestas profesionales así como sus instrumentos y sus sonidos de la mano de los músicos mejor acreditados Bajo los acordes de la orquesta sinfónica de Segovia con el Tedeum de Charpentier abrimos las puertas del Conservatorio ¡Gracias! 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 Amaribionco eté, amaribionco eté, mojotabá, amaribionco eté. Amaribionco eté, amaribionco eté, mojotabá. En 1978 Israel alza el micrófono de cristal gracias a esta canción, A Bani Bí, orquestado por Nuri Tirs, una jovencísima israelí que llevó a la victoria a la televisión pública de su país. En esta ocasión se puede escuchar más claramente que ninguna los distintos grupos orquestales que suenan en el tema. Estoy segura que si lo escucháis una, dos o incluso tres veces, que es un tema, reconozcámoslo, no nos cansa, podréis distinguir cada uno de los instrumentos, ya no solo las familias orquestales, sino cada uno de sus miembros. ¡Gracias! Una semana más, tenemos clase de música y esta semana vamos a entrar ya de cabeza en esa recta final de los miembros de la orquesta. Adrián Rosado, bienvenido a tu clase. Buenas, Rosana, ¿qué tal? Pues estoy muy nerviosa porque realmente hoy sí que sí nos metemos ya seguramente en la figura más desconocida de la orquesta porque a pesar de que lo tenemos más visto que quizá el resto de miembros de la orquesta, porque siempre lo tenemos ahí más enfocado, no sabemos absolutamente nada de lo que supone esta figura. Cuéntanos, Adrián, ¿qué supone esta figura del director? ¿Quién es? Pues sí, el director es el alma de la orquesta, podríamos decir que es el alma de la orquesta, la persona que hace que todos los músicos toquen de manera conjunta, el que da la expresividad a las obras, el que digamos que entrena a los músicos para el concierto, el que explica un poco cómo quiere cada fragmento de cada obra y ejerce un poquito como de líder. El director, pues tenemos que pensar que al principio de las orquestas, cuando hablamos de toda la orquesta desde el barroco, era la persona que ejercía de director, era la persona que tocaba el clave, que es el que hacía el bajo continuo, el concertino, pasó también a ser el concertino y luego ya empezó a aparecer la figura del director que normalmente era el compositor de las obras, el compositor que tenía que todos los días tocar para la corte y era la persona encargada de dirigir a ese grupo de músicos. El director, tal cual lo conocemos ahora, aparece en el siglo XIX. Ya cuando vemos la figura del director, que si lo pensamos en el escenario, lo ubicamos, lo veremos que está delante de todos los músicos, que su posición está más elevada que todos los músicos, tiene una tarima en la que se sube, queda en alto, queda de pie y en alto, mucho más alto que los músicos, y eso es para que todos los miembros de la orquesta lo puedan visualizar sin ningún problema. Después mucha gente dice que hacen movimientos muy exagerados, esos movimientos se deben a que los músicos cuando están tocando no están mirando fijamente al director, sino que lo ven un poco por el rabillo del ojo, de reojo, porque están mirando la partitura y están mirando al director. Entonces, si un director hace un gesto grande, desde cualquier posición de la orquesta, pueden ver bien el gesto. Porque claro, todos no están enfrente del director, que digamos que sea la mejor posición para ver a la persona que te está indicando. Hay gente que está escorada, que está más hacia un lado, más hacia detrás, que tiene a una persona más alta o con un instrumento más grande delante. Entonces esos gestos más amplios favorecen a que el músico pueda ver todas las indicaciones. Después también podemos ver que lleva como un palito en la mano, que se llama batuta. La batuta con lo que hace es marcar el tempo, el ritmo del compás y la velocidad. La vas subiendo y bajando. Si es un compás binario, si es un compás ternario, pues te marca los tres tiempos. Entonces, va marcando todo lo que va siendo el tiempo. Con la izquierda, digamos que indica las entradas a cada grupo de instrumentos o a los solistas. Es más como para hacer indicaciones. Con la derecha llevaría un poco más el tiempo. El tema de la batuta se creó porque al principio no eran batutas en sí. La batuta no hace tanto tiempo que existe, digamos. Primero marcaban con el pie. ¿Con el pie? Sí, con el pie marcaban el tiempo. Al final la batuta lo que estamos diciendo es que lo que hace es marcar el tempo. ¿Y qué hacían con el pie? Con el pie llevaban zapatos o alguna madera o un poco de hierro y lo que hacía era como una claqueta. Imaginémonos un metrónomo, pero un metrónomo... Claro, pero el que está allí detrás donde puedes estar tú con la tuba, eso no lo oye. Lo oye seguramente más el público. Seguramente escucharía más ese ruido que la música en sí. Entonces fueron intentando cambiar un poquito el método. Sí. Después la batuta fue pasando, fue evolucionando y después llevaban como un palo, como si fuese un garrote que medía unos dos metros de largo, una cosa así. Con eso marcaban... Le daban al que se equivocaba o algo. Sí, sí. Porque dos metros es mucha vara, ¿eh? Es mucha vara. Pero mira, por ejemplo, si pensamos un poco las marching band de las bandas estas universitarias Sí. De Estados Unidos. Estas que hacen los espectáculos entre medio de los partidos. Sí. Si nos fijamos, delante va el director. Que hay veces que sube en una palestra. Sí. Sube como una palestra y desde allí los dirige, pero cuando van marchando, si nos fijamos, lleva esa vara. Ah. Lleva una vara, a lo mejor no hace dos metros, pero lleva una vara parecida. Sí. O sea, que podríamos pensar que emula a la batuta antigua, ¿no? Sí. A la batuta antigua. Claro, todo esto ahí tenía que evolucionar porque, por ejemplo, del pie. Imagínate, un concierto todo el rato, el director dándole con el pie. Llegaba a ser, la verdad, que realmente agotador. Desde luego. Aparte, pues eso, que poco serio, ¿no? Estar ahí dándole con el pie todo el rato. Pues sí, la verdad que sí. Después pasaron a eso, a la batuta esta grande, al garrote. Y en el garrote hay una anécdota de Jean Bastiste Lully. Se hizo una herida en el pie con esa batuta. Porque, claro, tú vas dándole, pero te equivocas y te das en un pie. Pues le provocó la muerte. ¡Hala! Le provocó la muerte. Es que estoy pensando que dos metros de vara, eso es una caña de pescar. Sí, sí. Una caña de pescar. ¿Cómo leches indicas tú algo con eso? Claro, con eso marcaban el tiempo, era el tiempo. Ya. Pensemos que no eran tan expresivos, a lo mejor. Y lo que tenía que marcar el tiempo, pues en una de ellas se golpeó en… Se dio en el pie. Se dio en el pie. Se dio en el pie. Y pues se le gangrenó y terminó con su vida. Madre mía. Entonces, después de eso, claro, se ve que los directores… Claro, los sindicatos… Un poquito de miedo, ¿eh? Dijeron, joder, que esto parece serio, ¿eh? Sí, muerte por batutazo. Entonces comenzaron a dirigir con la mano. Sí. Sin batuta ni nada, que… Claro. Hoy en día incluso hay directores que siguen haciendo el dirigente con la mano. Pero claro, es lo que hablábamos antes. Al final la batuta es una prolongación de tu brazo… Sí. …y llega más lejos, visualmente llega más lejos que… Claro. …que la mano solamente. Entonces de ahí que al final pues aparece… …aparece la batuta. Y eso sería… Ese digamos que es el instrumento que utiliza el director para… …para poder dirigir a todos los… …a todos los músicos. ¿Y llevan una batuta o llevan dos? No, llevan una sola o llevan la mano derecha. Una sola. Una en la derecha para marcar el tiempo, hemos dicho. Y la izquierda dan indicaciones a los… Ajá. …a los grupos instrumentales, a un solista. Porque está claro que el solista, los grupos instrumentales están… …siempre pues pendientes, pero como toda persona puedes tener una distracción… …o puedes entrar un poco antes y un poco después. Claro. Entonces el director siempre da la… …siempre intenta dar la entrada al solista o a un grupo de… …a una parte de la orquesta. Porque también con la entrada también marcas la intensidad de la que quieres que entren, la forma de la que quieres que actúen, que toquen. Todo eso… Piensa que un director no puede hablar durante un concierto. Todos sus gestos… Todos sus gestos es la forma de expresarse y la forma de poderle hablar a los músicos sin… …sin abrir la boca. Entonces… …con la mano izquierda, con todas sus… …intenta expresarse lo mejor posible para que los músicos… …puedan entender qué es lo que… …lo que quieren cada momento. Porque… …recordemos que al final la música es en directo, los conciertos son en directo… …y aunque se trabaja mucho durante… …durante… …durante los ensayos… …eh… …siempre hay cosas que… …que… …que… …asegurar… …hay cosas que en ese momento tienes que cambiar… …por… …por lo que sea. A lo mejor pues… …entra más fuerte de lo que toca… …o… …con más intensidad… …pues tú con la… …con… …con la mano expresándote puedes subir y bajar la dinámica. Claro. Es la manera que tienen ellos de… …para poderse expresar. Y con la derecha pues eso llevaría la… …la batuta con la que nos marcaría el… …el tempo. Y… …ya… …esto lo… …lo dijiste un poquito así por encima en el programa en el que hablábamos de Mozart… …esa partitura… …que tiene el director delante… …eso tiene que ser una… …una locura de partituras… …una fantasía. …porque al final tú, cada músico, tienes tu partitura delante… …y ya estás, tú tienes tu partitura delante… …y… …hay veces que tienes algún fragmento cuando… …en la partitura del músico, cuando tienes muchos compases de espera… …sí… …pues hay veces que… …arriba te pone… …un poco antes de empezar o entre medio… …hay veces que… …que tenemos muchos compases de espera… …son muchísimo… …a lo mejor estás… …cinco minutos sin tocar… …claro… …es muy… …para tener referencias… …te marcan un fragmento de algún instrumento… …tú lo escuchas y sabes que estamos aquí… …ya han pasado todos estos… …o escuchamos cuatro compases antes de entrar… …te ponen lo que está haciendo otro instrumento… …para que tú reacciones… …pues… …solo tendríamos esos trocitos… …un músico… …el director… …en su partitura tiene… …toda la música que hay… …todos los instrumentos… …los tiene apuntados… …en vez de ser una partitura… …en que en un folio… …como nosotros… …sale toda nuestra… …toda nuestra música… …va saliendo de arriba hacia abajo… …todos los instrumentos… …los violines… …eh… …las violas… …después… …eh… …toda la cuerda… …después pasaríamos al viento… …madera… …viento metal… …y percusión… …desde agudos… …hasta graves… …y ahí aparece todo… …todo escalonado… …o sea… …compás por compás… …si… …un trombón tiene 50 compases de espera… …le aparecerán al director… …50 compases… …con un silencio en el medio… …o sea… …ahí está escrito todo… …o sea… …una partitura puede tener para un músico… …ocho hojas… …ocho páginas… …para un director puede tener… …80… …claro… …contemos que está todo escrito ahí… …ahí es donde el director analiza la partitura… …eh… …pone anotaciones… …se marca… …se marca entradas… …eh… …marca… …pasajes conflictivos… …las dinámicas… …todo… …o sea… …esto… …lo que me está haciendo pensar a mí… …es que… …esto que vemos a veces… …orquestas… …lo he visto muchas veces… …en… por ejemplo… …la Boston Pops… …que es una orquesta… …norteamericana… …que es muy dada… …hacer shows… …y tener a… …algun famoso… …o alguna cosa… …y de repente te ves… …a un jugador de la NBA… …que se pone a dirigir la orquesta… …ese señor… …realmente… …no está haciendo nada… …o sea… …claramente… …ese señor… …está… …cazando moscas… …cazando moscas… …porque… …si no eres… …músico… …esto es… …es inviable… …o sea… …entiendo que es… …imposible… …que uno no llega y dice… …yo quiero ser director… …no… …uno primero es músico… …y luego… …ya… …es director… …después de estudiar mucho… …mucho… …claro… …para llegar a ser director… …tienes que hacer… …primero tienes que haber escogido… …un instrumento… …hacer… …las enseñanzas elementales… …las profesionales… …y cuando ya… …un músico con su instrumento… …dice… …voy a… …quiero estudiar… …para ser instrumentista… …o para ser pedagogo del instrumento… …esa persona decide… …que va a… …a estudiar para ser director… …de orquesta… …o director de banda… …que también… …por ejemplo… …en Holanda… …está… …está… …está la carrera de director de banda… …porque hasta… …hasta hace mucho… …digamos… …relativamente… …eh… …se estudiaba dirección de orquesta… …después… …te especializabas en banda… …o dirigías… …o dirigías bandas de música… …sí… …ahora hay conservatorios… …que ya tienen… …dirección de banda… …también… …como… …como carrera… …sí… …y entonces… …ahí… 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 …para acabar siendo director de… …de orquesta… …es… …es… …como otra especialidad más… …dejas tú… …digamos… …tu instrumento un poquito aparcado… …y te dedicas a… …a… …a la dirección… …a estudiar dirección… …a estudiar análisis de las obras… …a… …piano… …eh… …de todo… …to cuenta que al final… …tiene que ser la persona más completa… …de la orquesta… …claro… …y además… …si puedes… …pues intentar saber… …tocar… …unos cuantos instrumentos… …o por lo menos… …saber cómo tienen que sonar… …bien… …claro… …tienes que conocerlos… …tienes que conocer los instrumentos… …porque… …tú no puedes pedirle algo… …un instrumento… …que sea inviable de hacer… …entonces debes de saberlo… …porque… …si tú le dices a… …a cualquier instrumento… …mira… …quiero que hagas esto así… …te dicen… …no… …es que eso… …no se puede hacer… …en qué posición quedas… …no… …debes de… …de conocer los instrumentos… …todas sus cualidades… …su forma de… …de tocar… …debes de ser una… …tienes que estudiar muchísimas cosas… …muchísimas cosas… …de hecho… …en muchos sitios se les llama maestro… …al director… …supongo que va… …un poquito enfocado a eso… …es la persona que… …tiene que… …tiene que saber un poco de todo… …y… …para poder dirigir a todo… …a todo el mundo… …y… …los que… …realmente quieren ser directores de orquesta… …eh… …que no son… …estrellas invitadas… …con jugadores de la NBA… …¿cómo lo hace? O sea… …cuando tú ya has terminado de ser director… …te dicen… …ala… …tú ya has terminado tus estudios… …venga… …ya eres director… …ponte a… …echa currículum… …y ponte a trabajar… …no… …esto no… …no funciona así… …ah… …se sigue estudiando durante toda la vida… …ah… …durante toda tu vida como músico… …debes de estar estudiando… …ah… …igual un músico… …tiene que… …seguir todos los días… …practicando su instrumento… …haciendo la técnica… …eh… …eh… …intentando mejorar el sonido… …eh… …eh… …el director… …el director hace lo mismo… …tiene que seguir… …eh… …nutriéndose de toda la música… …que… …que… …que existe… …contemos que desde… …desde que empezó la música… …es imposible… …nos parecen muchos años de estudio… …pero al final… …son… …en catorce años… …catorce años… …catorce años… …cómo vas a… …a impregnarte de todo… …cómo vas a… …adquirir todos los conocimientos… …se sigue estudiando… …constantemente… …ellos intentan buscar algún… …algún… …algún director… …que les guste… …que les… …que digamos en teoría… …que los acoja… …no… …y que… …pueden trabajar con ellos… …en… …en… …aprender por su técnica… …porque cada director… …eh… …eh… …tiene una técnica distinta… …si que a lo mejor pues… …se han estudiado en el mismo conservatorio… …van a tener cosas… …eh… …parecidas… …pero… …pero cada… …pues cada persona… …eh… …todas las personas somos distintas… …pues a la hora de dirigir lo mismo… …tienen su esencia… …tienen su… …su forma de dirigir… …su forma de expresar… …su forma de querer… …tocar determinadas obras… …es un… …es un mundo… …entonces pues tienen que seguir… …eh… …nutriéndose de todo eso… …y pues… …eh… …pues opositar cuando sale… …eh… …una plaza para adjunto… …eh… …de… …de orquesta… …de director… …o para cuando sale una… …una plaza… …en cualquier orquesta… …o… …donde sea… …o banda… …o lo que sea… …muchas veces también van por invitación… …entonces también debes de… …de hacerte conocer… …de… …de… …de que la gente conozca tu… …tu trabajo… …y que vean que… …que eres un gran profesional… …claro… …claro… …es… …es… …complicado… …es… …es muy complicado… …la verdad… …y… …hay algún… …algún… …top… …de… …de… …directores… …alguien que esté como súper cotizado… …que lo quieran… …en todas partes… …y… …ahora mismo… …cómo… …cómo… …cómo se calibra eso… …ahora mismo… …pues… …hay directores… …pues… …que sí… …como que están… …como un poquito más de moda… …no… …que van… …pues… …subiendo bastante… …tenemos… …por ejemplo… …aquí en España… …tenemos a… …pablo Heras Casado… …es un… …para mí… …es uno de los mejores… …directores… …que… …ahora mismo… …ha estado dirigiendo mucho… …en Estados Unidos… …es un gran director… …eh… …también pues seguramente… …nos suene… …Gustavo Damel… …claro… …que… …hace unos años… …dirigió el concierto… …de… …de Año Nuevo… …sí… …venezolano… …y… …ha hecho allí… …mucho trabajo… …con la Simón Bolívar… …podemos ver… …pues con la joven orquesta… …Simon Bolívar… …esos conciertos… …del Mambo… …de Wednesday Story… …de… …de… …las obras que toca con ellos… …esa esencia que tiene… …ese… …esa vitalidad… …son… …directoros ahora mismo… …más… …más conocidos… …pero… …por ejemplo… …en enero de 2017… …classicalmusic.com… …que es la página oficial… …de… …de… …la BBC Music Magazine… …sí… …buscó a… …convocó a… …a 100 directores… …de… …que estaban en auge… …en ese momento… …para que hiciesen… …como un ranking… …de… …de… …los 20 mejores directores… …de todos los tiempos… …obviamente eso… …pues cada cierto tiempo… …debería de… …de actualizarse… …porque… …claro… …puede haber un director… …que ahora sea mejor… …que cualquiera… …de los que habían ahí… …claro… …y… 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 …y eso… …hicieron una… …hicieron un ranking… …salió… …pues… …desde el número 20… …Sis Charles… …Masquerras… …que era australiano… …el 19… …Thomas Beckham… …que era británico… …Colin Davis… …que es más… …a lo mejor… …lo conocemos un poco más… …eh… …hay un montón… …hay alguno español… …también… …ah bueno… …está bien… …que parezcamos ahí… …sí… 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 …claro… …hemos tenido… …hemos tenido… …grandes… …grandes… …discretas… …también… …el número 9 está… …Pierre Goulet… …que era francés… …también muy conocido… …Arturo Toscani… …el número 8… …que era italiano… …eh… …a ver… …sí… …Simon Rattel… …es británico… …es muy conocido… …sí… …es un director… …muy, muy conocido… …eh… …Nikolas Hornukur… …también… …austriaco… …eh… …seguro… …seguro… …que alguno… …este… …carayan… …porque… …está… …buah… …hay… …muchísimos… …si vas a una tienda… …donde hay músicos de… …donde hay… …música clásica… …que raro… …que raro… …que no esté alguno… …de sus… …de sus… …discos… …grabó… …muchísimas… …muchísimas… …o sea… …la orquesta Filarmónica Berlín… …la… …la… …estuvo dirigiendo… …35 años… …sí… …nació… …mira… …nació en Salzburgo… …también nos suena, ¿no? …de… …cuando hablamos de… …de Mozart… …de Mozart… …eh… …el… …quedó en el número… …en el ranking… …el número 4… …ah, pues… …eh… …después en el número 3… …quedó… …Claudio Abado… …también muy… …muy conocido… …muy conocido… …en el número 2… …hay… …también un director… …que también… …conocemos mucho… …por… …sobre todo… …por… …… …Leonard Verstein… …fue el… …quedó… …el… …el segundo… …y… …tiene… …grandes… …grandes… …composiciones… …tiene una… …una ópera muy… …que está muy bien… …candid… …que si… …si… …tenéis el… …tiempo para… …para… …verla… …es… …es… …muy divertida… …yo la toqué hace… …hoy hace unos cuantos años… …con la Fue en Orquesta de la Comunidad de Madrid… …en… …en… …el Escorial… …y es… …está muy bien… …está muy bien… …la verdad que es… …es… …es muy amena… …es muy divertida… …y… …para empezar a iniciarse un poco… …en… 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 …está muy bien… …y en el uno… …en número uno… …eh… …está Carlos Pleiber… …que ese… …eh… …bueno, fue… …director… …director de orquesta… …fue… …la persona… …está considerado como el padre de la dirección moderna… …de la… …de la… …de la dirección de orquesta… …que vemos ahora en día… …sí… …hoy en día… …eh… …es como el… …el padre de esa… …de esa manera de dirigir… …de hecho… …eh… …eh… …el día… …hay un día… …que es el día… …el día 13 de julio… …que es el día del director de orquesta… …ah… …y… …y… …lo pusieron ese día… …en homenaje a él… …que… …de hecho… …eh… …este día internacional… …eh… …surgió por los estudiantes… …en 2014… …por los estudiantes españoles… …de… …que estudiaban orquesta y banda… …en el maestro Navarro Lara… …eh… …decidieron poner ese día… …se hizo una votación allí en… …entre todos los profesores y alumnos de dirección… …les pareció bien… …y pusieron pues que ese día… …el día del director… …y después se llevó a… …se le dio un poco de… …de propaganda… …se… …se le dio publicidad… …y al final… …pues se quedó como el día internacional… …del director de orquesta… …el día 13… …el 13 de julio… …el 13 de julio… …sí… …el día 13 de julio… …sí que sabemos que tenemos… …que los directores tienen hasta… …hasta su día… …hasta su día… …hasta su día… …tienen el… …tienen su día, sí… …y poco más… …no sé si quieres hacer alguna pregunta más… …¿tienes alguna… …alguna pregunta más… …ahí… …y… …entonces… …a ver… …a ver que yo… …que yo me… …que yo recapitule… …hemos hablado… …hemos hablado… …que los directores… …ahora el director… …es una figura en sí… …eh… …propia… …tiene su propio sitio… …sí… …y eso es… …a partir… …hemos dicho… …del siglo XIX… …anteriormente… …eran… …o… …el clave… …el concertino… …o… …incluso… …el compositor… …el compositor… …fue el primero que empezó a… …como tener más de figura de director… …antes… …pues eso… …el concertino… …el… …el… …la persona que tocaba el clave… …el que marcaba… …el que llevaba el bajo continuo… …eran los… …digamos… …los que… …los que ejercían de director… …y… …bueno… …hemos hablado de… …también… …de… …este ranking… …¿no… …de… …de mejores directores… …pues aquí también hemos tenido… …directores… …pues bueno… …hemos hablado de Pablo Heras Casado… …sí… …eh… …también podemos hablar de… …Jesús López Cobos… …eh… …dirigió la orquesta Cincinnati… …la orquesta nacional de España… …la ópera de Berlín… …el… …todo el Teatro Real… …o sea… …llevó… …eh… …un director español… …que… …con mucho renombre… …también… …miguel… …miguel Roa… …que yo tuve el… …el placer de tocar bajo su… …bajo su dirección… …falleció en… …en 2016… …también… …en… …un director excepcional… …también… …con… …que ha dirigido… …muchísimas orquestas… …eh… …estuvo en el Teatro La Zarzuela… …eh… …de… …por ejemplo… …dirigió… …por primera vez… …en… …en… …en la Escala de Milán… …eh… …eh… …el… 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 Cerrado y… lo llevó a la escala de Milán y bueno hemos tenido muchísimos directores buenos tenemos directores buenísimos de hecho vamos a entrevistar una muy buena directora y tenemos la verdad que el tema de la dirección en España yo creo que está en auge hemos tenido muy buenos directores y están saliendo muy buenos directores ahora mismo, actualmente hay hay muy buenos directores espero que quede para rato de buenos directores y buenos músicos porque esto ya es el tema recurrente en este programa vamos perdiendo la formación musical en los niveles elementales de la educación de los niños que lleguen a emprender tremenda carrera y luego no solo la carrera de músico con lo que hemos estado conociendo en esta temporada del conservatorio sino ya el siguiente paso que es meterte en el fregado de ser director o de querer estudiar dirección que eso es ya el doble contra sencillo es complicarte todavía más es vocacional Adrián eso tiene que gustar tienes que tienes que vivirlo cuando lo haces eso es vocacional igual que ser músico es vocacional sí el esfuerzo que pone un músico un director para llegar tan lejos para estar siempre en el mejor estado tocando dirigiendo es vocacional no hay nadie que lo haga por obligación creo que hay un trabajo que este tipo de trabajo lo haga alguien porque no tiene otra cosa que hacer uno no se mete no se mete director porque no saca plaza de trompeta no no es algo que tiene que ser vocacional es algo que te tiene que gustar tienes que tener liderazgo tienes que tienes que tener una pasta distinta tienes que tener una serie de de cosas para poder ser director pero que tampoco vale no creo que todo el mundo sirva para para estar ahí en esa en esa palestra dirigiendo a una orquesta tienes que tener mucha personalidad y y eso pues si te parece lo dejamos aquí vamos a dar paso a a esa entrevista que que estamos ya esperando y y así conocemos un poquito más la figura de este director de la mano de una protagonista de primer nivel te parece perfecto vamos a dar paso a nuestra músico invitado de esta semana y a los oyentes pues eso acompañarnos a escuchar a conocer a esta directora tan sensacional y a partir de ahora pues a mirar las manos del director con la derecha marcamos el tempo y con la izquierda nos dan la entrada bueno damos paso al músico invitado el chien y con la izquierda Lasciamolo pasar Soto cuelliar Quien non veduto vedro Quanto bisogna Ya la albia pena E amor Non si vergogna El músico invitado Una semana más Un músico invitado más Y en esta ocasión Volvemos a abrir La sección musical femenina Que es algo que tenía muchas ganas Desde el programa número 2 No habíamos tenido una invitada Y ya iba tocando Hola Adrián Buenas Adrián Buenas Rosana ¿Cómo estás? Bien, bien Veo que estamos bien Sí, sí, sí Pues como te decía Me hace muchísima ilusión Que nos hayas traído Esta amiga tuya Que hacía Pues eso Un montón Que íbamos Íbamos detrás Intentando conseguir esta entrevista Por fin Por fin Y además En un programa Pues eso Tan especial como este Que dedicamos a la figura Del director en la orquesta Sí, la verdad que sí Ya que íbamos a A dedicar un programa A la dirección Que mejor que una directora Así que nos cuente también Un poquito Cómo es la vida del director Y cómo las mujeres Están cada vez Llegando más A ser directoras A estar en una orquesta Pues vamos a darle la bienvenida Lara Diloy Bienvenida Muy buenas Adrián Muy buenas Rosana Y un placer estar aquí Con vosotros Y disfrutar de este ratito En buena compañía Pues un lujo Tenerte en el conservatorio De Eurolife Radio Para dar a conocer Este oficio Tan maravilloso Que tienes Y tan desconocido Sí que es verdad Que bueno La dirección de orquesta Es un mundo apasionante Y que a todo el mundo Además le llama mucho La atención Pero quizá Hay muchos detalles De la profesión Que no se conocen Y es genial Poder hablar de ello Y poder divulgarlo Pues vamos a empezar Desde el principio Si te parece bien Lara Cuéntanos ¿Cómo llega a tu vida La música? Pues yo creo que Como en muchos De los casos De una forma casual En mi familia No hay ningún músico Pero sí que Pues les llamaba Mucho la atención El mundo de la música Y bueno En un momento determinado Apareció un Casio Por ahí Y trasteando Pues dijeron Ay la niña Parece que tiene oído Parece que saca canciones Y estas cosas Y me apuntaron A la escuela de música De mi ciudad En Alcorcón Y bueno También de De una forma Curiosa Acabó llegando A mis manos Una trompa Y con siete años Pues comencé A estudiar música Ah Y empezaste Con la trompa Claro Como has hablado De un Casio Digo bueno Pues empezó Por el piano Bastante Bueno Bastante común Empezar por un instrumento Piano Violín Pero tú Como Adrián Vean la tuba O sea madre mía Los instrumentos De viento metal Que de verdad Tienen que ser Cuando te dan Te dan Sí No es lo más habitual Pero sí que bueno Al final Desde cualquier instrumento Se desarrollan Muchísimas capacidades Y ahí fue un regalo La verdad Que me tocase la trompa Igual que Adrián Seguro la tuba Menudos flechazos Madre mía Y después Una vez Estás ya Con la trompa Y estás estudiando ¿Cómo era tu vida Estudiando en el conservatorio Profesional? ¿Cómo lo hiciste? Compaginándolo Con tus estudios Ordinarios ¿Cómo era eso? Bueno En un grado medio En una O de grado profesional Como se llama ahora Por libre En la escuela de música Y cuando tenía 16 años Me presenté Al conservatorio superior De Madrid A Tocha Tuve que hacer Unas pruebas Como de actitud Tanto De Conocimientos musicales Como de conocimientos Formativos Por no tener Por edad El bachillerato Y bueno Pues a los 16 años Entré En el Conservatorio superior Y Como la mayoría Pues muchísimas horas Dedicadas Tanto A la música Como a los estudios Pero Que merecen la pena Y Con los cuales Pues vas Vas creciendo Y vas aprendiendo ¿Y supiste desde el principio Que querías dedicarte A la música O tuviste que compaginarlo Con Alguna Algún año En la universidad Por Por no atreverte A dedicarte Solo a la música Bueno En mi caso Precisamente Por esa rareza Quizá De De estar compaginando Tanto El bachillerato Como ya los estudios Superiores de música Creo Creo que iba Bastante encaminada Aunque aún así Hice bachillerato De ciencias Y Las pruebas De seleccionidad Sí Y Y bueno Si llegué a matricularme En la universidad A distancia Pero enseguida Me di cuenta De que Mi camino Era la música Y que Sin la música No podía vivir Entonces Creo que lo tuve Bastante claro Desde No como Otras personas Que dicen Bueno yo cuando Ya tenía Diez años Ya sabía que iba a ser música Y que O sea Siempre he sabido Que la música Iba a estar en mi vida De forma profesional Pues yo creo que eso Que cuando ya Entré en superior Pues lo tuve Bastante claro Qué bonito eso Y ¿Cómo llegaste A ¿Cuál es ese camino De la Lara ya Volcada En la trompa Y en Entiendo en tus estudios Musicales Hiciste luego Un máster ¿Cómo llegaste Esa Lara Que empieza Su camino ya Como Música profesional ¿Cómo llega A la Lara De hoy Directora de orquesta? Fue una evolución Bastante natural En mi caso El año que Terminé Los estudios Superiores De Trompa No fui Directamente A hacer fuera Un máster Como Muchos de mis Compañeros No había conocido Ningún profesor Con el que Pues dijese Pues quiero irme A estudiar aquí Entonces me quería Dar un poco más De tiempo Para Para Irme fuera Estaba en Bastantes Orquestas Colaboraba Con la Con la orquesta Escuela Del teatro Real Que estaba Por entonces También estaba Dando clase O sea Como docente En algunos sitios Y dije Bueno Pues este año Puede ser un poco De transición Y quise ampliar Mis estudios Musicales Mi formación Musical Y Bien La dirección De orquesta Pues Una buena Forma De ser Un músico Más Completo Y Empecé Por ahí Con esos estudios Sin tampoco Ninguna Pretensión De acabar Dirigiendo Y Unos años Después Ya Tras haber Terminado Estos estudios De dirección Noté Que Si que era Un lugar En el que Me sentía Cómoda Que era un sitio Que quería Seguir Explorando Y Decidí Dedicarme Profesionalmente A ello ¿Y cómo son Esos estudios? Porque Ahora Nuestros Ollentes Pues han estado Escuchando Hasta esta semana Como distintos Músicos Han ido Formándose Pues tuvimos A una Bielinista Una Boe Un trompeta Ahora un Percursionista Y hasta llegar A ti En la dirección ¿Cómo es Esos estudios? ¿Cómo es La formación De un director? Son Bastantes Como la suma De bastantes Habilidades Que hay que Trabajar Es verdad Que es una Carrera Que se empieza Más tarde Obviamente Cuando empiezas Con un instrumento Eres Pequeño Cuando empiezas A estudiar Dirección De orquesta Ya llevas El bagaje De ser Músico A tus Espaldas Entonces empiezas Desde otro Punto Pero también Hay muchísimo Que aprender Y evidentemente Los años De formación Del Conservatorio Superior Quizás se quedan Cortos Para aprender Todas esas Habilidades Bueno Desde evidentemente Todo lo que tiene Que ver Con el Conocimiento Musical Y el Análisis De la Partitura La técnica El Estilo Intentar También Abarcar El Repertorio Que en nuestro Caso Es Amplísimo Entonces Sí que Como Creo que Dentro de la Formación No solo está El hecho De estudiar En el Conservatorio Sino que También es Importante La parte Posterior Que en mi Caso Yo la he Complementado Trabajando Como Asistente Y que Creo que Esa parte Pues también Ayuda mucho A Completar Esa Formación Como Director De orquesta Claro De la Misma Manera Que Estudiáis Con vuestro Instrumento Tocando Pues Entiendo Que Aprendes A dirigir Dirigiendo ¿No? O Asistiendo A un Director Sí También Hay una Parte En eso Que es Importante Y que Con todas Las personas Que se Acercan A mi Preguntándome Porque Están Interesadas En Estudiar Dirección Les Recomiendo Como bien Dice Rosana Se Aprende Haciendo Y Se Aprende Practicando Nosotros Tenemos La Dificultad De que No Tenemos El Instrumento En Casa Y Aparte De Esto Que os Estaba Comentando De Estar Como Asistente Con Maestros Que Tienen 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 De Los Que Puedes Adquirir Conocimiento Pues Sí Que Es Bueno También Tener Algún Instrumento Con el Que Poder Practicar Ya sea Siempre Siempre Orquesta Claro Cabeza Qué Es Lo Que Quieres Conseguir De Esa Semana O De Ese Periodo Que Vas A Estar Trabajando Con El Grupo Y Evidentemente Lo Que Se Ve Es Una Mínima Parte De Lo Que Se Trabaja Lo Que Se Lleva A Ver En El Concierto Que Pues Que Indicamos Evidentemente Guiamos Para Que Todo El Mundo Vaya Junto Para Dar Una Idea Musical Pues Que Que Viene Concebida Y Que La Transmitimos Al Grupo Que Tenemos Delante Las Indicaciones Pues De Matiz O De Articulación Eso Es lo Que Se Ve En Nuestro Gesto Pero Evidentemente El Trabajo Que Haces O Que Desarrollas Durante La Semana Tiene Muchos Más Muchas Más Aristas Y Se Trabaja Sobre Eso También Y Eso Se Ve Reflejado En El Concierto También Claro Y ¿Las Partituras También Las Preparáis Vosotros Para Toda La ¿Sois vosotros los que os encargáis de esos arreglos? No O sea Normalmente Si Las Dependiendo de cómo son las ediciones Sí Hay ediciones pues que Están ya muy revisadas Igual Por ejemplo No sé si vas a hacer un Mozart Y vienes de unas partituras de Que son de Barenreiter Pues han recibido ya Como muchas revisiones Y Está todo Bastante claro Quizás Si Son cosas que vienen menos tocadas O De ediciones que Quizá No son tan Pulcras Pues a veces hay que revisar cosas Y Revisar esas partes de los materiales Y luego a veces también Damos algunas indicaciones Que nos ahorran Tiempo en los ensayos Que también son propias de interpretación Pero que si Están Escritas en En partitura ya Previamente a los ensayos Pues ahorran tiempo de De ensayo Y Y facilitan el trabajo con los músicos Ya Me acabas de abrir ahora mismo Un melón Que me parece Interesantísimo Y esto Adrián También me Me puede A ver O sea Vosotros No Las partituras Hay que revisarlas O sea No vale cualquier partitura Que Quiero tocar esto Y me descargo de internet De cualquier sitio Una partitura Y esta es No son todas iguales O sea Tú vas a tocar algo De Mozart Y no es Igual Todas las partituras De esa misma pieza No Todas las ediciones No vienen Pues con la misma Pulcritud O con el Hay una parte Que es La edición crítica Que Habitualmente Suelen Suelen hacer musicólogos Y no No todas Coinciden O no todas Tienen Pues eso Exactamente Las mismas indicaciones O a veces Nos encontramos Una cosa Como muy práctica De un ensayo Si yo por ejemplo Tengo una Una edición Que es diferente A la que tuviesen Los músicos Pues igual Por ejemplo No coinciden Los números de ensayo O las letras de ensayo Por ejemplo Eso también puede pasar Claro Porque esto Esto no es como el colegio Que cuando llegan los músicos Tú les dices Pues es esta partitura Esta edición Este tal Si has hecho algún arreglo Entiendo que sí Pero si no Cada uno lleva sus cosas No Siempre Eso se ha Se ha hablado Con la orquesta Y precisamente Por eso Lo que te comentaba La figura Del archivo Dentro de la orquesta Es esa Es esa persona Que Como que Canaliza Esa información Y luego Pues utiliza Esa edición De la que Hemos hablado Con los músicos O Que en un momento Determinado Pues si hay que poner Algunas indicaciones Pues también Ellos las pueden transmitir Y Una pregunta ¿Cuánto tiempo Estás tú Preparando Un proyecto Antes De que empieces A prepararlo Con la orquesta? Normalmente Es un proceso Que empieza Meses antes Sí Imagina Cuando No sé Qué instrumento Tocas tú Rosana El violín El violín Pues cuando tú Preparas Un concierto De violín Normalmente Pues Son Se desarrolla Entre un trimestre Y quizá Incluso El curso entero En nuestro caso Es Es parecido Realmente Cuando Abordas Una obra Pues Para poder madurarla Y para poder trabajarla Necesitas Necesitas Tiempo Entonces Normalmente Nosotros Claro Depende No es lo mismo Una obra Que dure Diez minutos Que Una ópera Que a veces Dura tres horas Pero evidentemente Sí que necesitas Empezar con ese trabajo Bastante Bastante Tiempo Antes de llegar A los ensayos Claro Es que Los compañeros Que se han pasado Por aquí En anteriores programas Están todos Trabajando En orquestas En orquestas Profesionales De España Y de fuera Y todos Coincidían en lo mismo Yo pensaba Que tendría más tiempo Y me tenía que preparar Llegué a la orquesta Llegué al ballet Y tenía Tres, cuatro días Para prepararme De ensayos Y luego Pues estudié en casa Machaca en casa Pero muy poco tiempo Yo entiendo que eso Tú no vale Tú tienes que estar Mucho tiempo antes Evidentemente Claro Hay cosas que se solapan Entonces no significa Que Si por ejemplo Empiezo Imagínate Con una obra Seis meses antes De 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 Que lleguen los ensayos Que durante esos seis meses Solo esté Viendo esa obra Claro No sabría Contabilizarte en horas Pues ya te digo Es que depende mucho De Claro De qué obra Estés abordando Pero sí como que Necesitas Ese Ese Espacio de tiempo Para Para lo que te decía Para Ir madurando Y para Y para Ir preparando Todo lo que viene A veces Pues vienen Circunstancias especiales Y te toca Preparar algo En muy poco tiempo Y Y también tenemos que estar Preparados para eso Pero no es lo habitual Lo habitual Es que Contemos con Si sabemos Nuestros compromisos Con tiempo Pues que podamos Empezar a prepararlo Desde bastante antes Y el repertorio También es responsabilidad Vuestra O hay un promotor Productor Detrás Que nos dice Pues esta temporada Hay que hacer Estas obras Y las preparas Pues ahí es bastante variado Hay conciertos Que vienen cerrados Y que Directamente Pues te dicen Pues queremos contar contigo Para este concierto Con este repertorio Hay veces que Que te dan parte del concierto Que viene un solista Por ejemplo Y entonces Eso viene ya dado Y tú puedes hacer El resto del repertorio En función De ese concierto Con solista Y luego Otras veces Pues Existe también La fortuna De que En base A la línea De una idea De De concierto Porque Es para Algo específico O Porque forma parte De una temporada Que tiene Una idea en particular Pues puedes elegir El programa completo Y ahora mismo La orquesta En la que En la que Trabajas Lara ¿Cómo es? Háblanos de ella Bueno Yo ahora mismo Soy freelance Sí Trabajo Habitualmente Como Asistente En La ópera De Oviedo Entonces Estoy Durante Seis meses De la temporada Trabajo aquí Y trabajo Con Con Dos orquestas Con Tanto con la Ofil Como con la OSPA Estos días He tenido La fortuna También De Ponerme Al frente De ambas Orquestas Con dos Proyectos Diferentes Y Bueno Durante el resto De la temporada Pues voy como Invitada A otras Orquestas Y Eso es un poco Mi vida Ahora mismo Entonces No soy Titular De De una Formación En concreto Sino que Pues como Freelance Me van Invitando En diferentes En diferentes Agrupaciones Y es Es muy distinto Dirigir una orquesta Dirigir otra Notas Notas Diferencia O La gente Se acopla bien Hay algunas Cuestiones Que Evidentemente Son Muy similares Especialmente Porque además Estamos En O sea En mi caso En la mayor Parte del Tiempo Trabajo con Orquestas Españolas Y También pues Por carácter Y por Dinámica Pues en general Son bastante Parecidas Pero luego Cada orquesta Tiene su propia Personalidad Y Y sí que Pues durante la semana Vas leyendo Cómo Son Y Qué particularidades Tienen Y a partir de ahí Pues trabajas Con Con ellas Yo creo que Yo lo comparo Mucho A A También Para que la gente Se pueda Acercar Y se pueda sentir Identificada Pues yo creo que Aunque Des por ejemplo Clase En un colegio A varias A varias clases A pesar de que Puedan ser parecidos Pues porque Todo el mundo Es de la misma zona Porque todo el mundo Tal Luego en cada clase Tiene su Pues tiene su energía Y tiene su propia Personalidad Y Y yo creo que Cuando se da clase Pues también Aunque tú lleves Tu impronta Y lleves tu personalidad Pues también te adaptas Un poco A la necesidad De cada una De esas clases Y en nuestro caso Pues con las orquestas Pasa lo mismo Tratamos de leer Cuál es Esa personalidad Que tiene Y adaptarnos A ella A lo largo Del trabajo Con ellos Ahora una pregunta Técnica Que esto tengo Mucha curiosidad Sobre todo Después de escuchar Lo que me acabas De contestar Tú igual No lo sabes Pero esta emisora Eurolife Radio Además de Estar especializada En música Cubre El festival De Eurovisión Y todos Los grandes Festivales De música De Europa Sanremo Quenges Bueno Pues todos Los que A lo largo De Europa Incluso De Latinoamérica También tenemos Cobertura Del festival De Viña del Mar Antiguamente En el festival De Eurovisión Ahora ya no hay orquesta Mucho menos directores Había una orquesta Que era la orquesta Del país anfitrión La orquesta De la radiotelevisión Pública De este país Y cada país Se llevaba A sus directores Esto implicaba Que en una semana Esos músicos Tenían que tocar Con 25 26 Directores distintos Tú que pasas Por varias orquestas A lo largo del año Varias orquestas Distintas ¿Qué crees Que es más complicado Un director Acoplarse A varias orquestas Distintas O que unos músicos Se tengan que acoplar A 25 directores Distintos ¿Cómo tiene que ser eso? Tú que también Eres músico Porque tú también Has estado sentada En ese foso Con tu instrumento ¿Cómo es eso Para un músico? Sí A ver Hombre Yo creo que Ambas partes Tienen su dificultad Es verdad que yo creo Que en el caso Que comentas Quizá Claro El ser Tanta gente En tan poco tiempo Pues Tiene su Su parte De Casi diría De caos Porque Es verdad Cada director Tiene su gestualidad Y no creo que Ensayasen mucho Lógicamente Que sería algo Muy rápido Pero también Creo que tiene algo Muy bueno Que es que Hace que Que la orquesta Tenga que estar Muy despierta Y muy atenta Y eso también Está Está muy bien Y que imagino Que También Tendría su Parte divertida El hecho De Pasar por tantas manos En tan poco tiempo Y de hecho En nuestro caso Cuando estamos En la etapa formativa Y vamos a cursos Pues a veces Pasa con los músicos Que están en esos cursos Porque muchas veces Pues quizá Normalmente Pues Suele haber Alrededor de De Ocho O diez Directores Activos En el curso Entonces Van pasando Y La gente Que está tocando Se tiene que ir Adaptando a ello Claro Y Eso que has hablado De la gestualidad ¿Tenéis una especie De código universal? ¿O cada uno Gesticula Como le va viniendo bien? A ver Hay algunas cuestiones Que Igual que A nivel de Comunicación Pues Son comunes Y que Se entienden Perfectamente Vengas de donde vengas Y Sea como sea Y hay una parte De la técnica básica Que Yo creo que es común A todos Pero luego Evidentemente Cada uno Tenemos nuestra forma De expresarnos Nuestra Nuestra Manera De De gesticular Nuestra corporalidad Y en base a eso Pues Cada uno Dirigimos de una forma Diferente Claro Porque esa es vuestra Manera de De comunicar Vamos No sé Si yo Desde luego Verlo no lo he visto Nunca Me imagino Que se darán casos Pero En caso de Adrián Por ejemplo Que estás allí detrás Con la tuba Necesitar Comunicarte Por algo Que te pasa Con el director ¿Cómo lo haces? Adri? Sí Claro Te levantas y vas Le haces una seña Lo llamas ¿Cómo lo haces? Si estás tocando En el concierto Ya no hay El único que se comunica Es el director En los ensayos Pues se va parando Entonces si tienes algún problema O alguna duda La puedes preguntar Durante el ensayo En los parones Que se hacen Porque se va trabajando La obra Y se va parando Pues para Para anotar cosas Para que el director Pues te explique Cómo quiere Cada Cada fragmento O en determinados momentos Qué es lo que te exige Y entonces ahí Puedes hablar con él El problema Lo tiene Si es un director extranjero Y tú no sabes inglés Pues ahí estás Un poco más perdido Cambio Eso me ha pasado alguna vez Yo inglés No sé Y cuando tienes Un director extranjero Pues te lo pasas Un poco mal Pero bueno Todo se arregla Sí Siempre Si no hay algún compañero Que echa el cable Y eso Sí Sí Pero entonces Entiendo que durante un concierto Allí no se para Caiga quien caiga Se tira y punto Sí, sí Ahí no se Mira yo de hecho Tengo una anécdota Del primer concierto De solista Que hice Lo hice con la banda De Burriana En mitad del concierto Se me cayó La bomba principal De la tuba Cuando se cae La tuba no suena ya Por ahí se deshaga el aire Y no suena Claro Pues no se para Me agaché Coge La banda La seguía tocando Me agaché Cogí la bomba principal La volví a poner Busqué donde estábamos Y seguimos tocando O sea En el concierto Yo no he visto Ningún concierto Que se pare No sé Debería pasar algo muy grave Claro Que se pare Ya no que se pare Sino que Pues necesito decirle A esta persona Que me está pasando esto A ver cómo lo hago Nada, nada, nada En los conciertos A eso ya no Porque esto Si le toca a alguien Que tiene más Pues somos Cuatro trompetas Bueno pues tira Que hay tres más Pero tú vas allí una Sigues La música es en directo Y eso es parte del directo Yo me acuerdo Pues mira Ese trozo Pues no lo toqué Ese trocito No lo toqué Seguimos adelante Y ya está No se para No se suele parar Yo sí que quería Preguntarle a Lara Sí Cuando ha hablado De la gesticulación Y todo eso Sí Ella que hace De director asistente Que nos explicas un poco Lara ¿Hablas con el director? ¿Cómo queréis las cosas? Porque claro Si tú ensayas con la orquesta Y después Va él Y hace los ensayos Claro Tendréis que hablarlo primero Para saber Qué es lo que trabajas tú Con los músicos Que sea lo mismo Que él va a hacer después ¿No? A mí en general Cuando voy de asistente Es a producciones líricas ¿Qué tiene esto de particular? Que en las producciones líricas Trabajamos con muchísimo tiempo Es decir A lo que nosotros llegamos a A ensayar con la orquesta sola Que son las lecturas de orquesta Normalmente ya llevamos Dos o tres semanas de ensayo Con los cantantes Entonces es verdad Que durante ese tiempo Aparte de que yo ya Me comunico con ellos antes Para Para Algunas Cuestiones musicales Que necesitamos saber Con tiempo Organizativas Durante esas dos o tres semanas Yo Hablo mucho con ellos Y Y me empapo De la idea de Qué tienen ellos De la partitura Entonces Cuando me toca hacer Un ensayo de escena O si en un momento determinado Ellos quieren escuchar algo Desde fuera Y tengo que dirigir la orquesta Normalmente ya Como que hemos vasticado Bastante juntos La partitura Y Y es más fácil Pero en algún caso Que me ha tocado Hacer Alguna asistencia En sinfónico Sí que Que Se O sea Se hablan Se hablan cosas antes Y se intenta ir siempre Evidentemente En la misma línea A veces pasa Que Que No te conoces No hay una comunicación Muy fluida Anterior Y Y te toca hacer Los primeros ensayos Y Y pues entonces No tienes otra que Que ir con tu idea Y cuando Y cuando venga El El maestro principal Pues Que se maneje sobre eso ¿No? Pero Si Lo ideal Y lo que se suele hacer Es Es esto El El estar en contacto previo Y Y Evidentemente En la misma línea Muy bien Porque es que Lo hablábamos En un programa Bueno Los primeros programas Rosana y yo Que Que Según el director A ver No es un cambio muy drástico Pero sí que Una misma obra Tiene cambios De que la dirija Un director a otro Por Por la forma De ser del director Por el El estilo que le quiera dar Siempre hay Pequeños matices Entonces Por eso Te preguntaba yo Lo de Cómo hacías Para Pues para que Esos pequeños matices Pues Lo más parecido Es el director Con el asistente Para Para también No marear Tampoco A los músicos Y digamos Que adelantar Más El trabajo Sí Evidentemente Ya te digo Lo ideal Es ir en la misma línea Y Si es verdad Que hay una cosa Que Que Es así Y es imposible O sea Por Por mucho que yo quiera Hacer exactamente O lo más parecida A la versión Al maestro Que Que esté en cada momento Somos personas diferentes Entonces Ninguno Somos Ni un metrónomo humano Ni Ni tenemos Exactamente La misma expresividad Ni la misma forma De comunicar Entonces Aunque Lo hayas trabajado Y vayas en la misma línea Y intentes hacer una versión Muy parecida Siempre hay pequeños matices Que Evidentemente Son diferentes Porque nos comunicamos De forma diferente Claro Y para llegar Para llegar Al puesto De asistente De director O de director ¿Cómo Es la prueba? ¿Es como la que tienen que pasar Los músicos Para entrar A formar parte De la orquesta? ¿O tenéis otro tipo De De examen O de prueba De acceso? Depende De De los casos Hay veces O sea Muchas veces Esto es Como Un oficio En parte A la antigua usanza Entonces Muchas veces Hay alguien Que te mentoriza Con el que Trabajas muy bien Y Y confías mucho En tu trabajo O sea Es como Algo que Que es En ambas direcciones Y Entonces Esa persona Te lleva Donde Va a trabajar Vas con él Hay otras veces Que son las propias Orquestas O los teatros Que sacan El puesto De Forma pública Y entonces Se hace Pues Es efectivamente Igual que cuando Vas a A Hacer unas pruebas De orquesta Pues tienes Tienes que pasar Normalmente Un par de rondas O tres rondas Donde te ven dirigir Quizá te hacen Una entrevista Personal Entonces Bueno Hay Pues diferentes Formas De Entrar Igual que O sea De empezar A hacerlo Igual que cuando Cuando vas De invitado Como Como freelance A algunas orquestas A veces es porque Estás en una bolsa De trabajo Y que has pasado Algunas pruebas Pero otras veces Es porque El solista Te conoce Ha visto Como trabajas Le gusta Y entonces Te invita A A A trabajar X semanas Con la orquesta Muy bien Muy bien Es incluso Más subjetivo Que el De los músicos Porque al final Los músicos Pasan su prueba Suenas bien Suenas mal Hoy has tenido Un día bueno Vosotros Todavía es aún Más Quizá más laborioso Yo creo que como Cada Cada Profesión O cada Parte Tiene Tiene sus Dificultades Y sus Y su camino Pero bueno Evidentemente Cuando te Cuando Te enfrentas A una prueba Y Tienen que Que ver Lo que transmites Es la energía Que transmites Evidentemente Son parámetros Diferentes Quizá no hay parámetros Tan objetivos Como Afinación Ritmo Pues quizá eso Cuando un director Se pone delante No son parámetros Que Que se puedan Como establecer De una forma Tan Tan fácil Pero Pero sí que A nivel Práctico Y a nivel De energía Los músicos Que están Delante Pues están Notando Cosas Y el Espectador Que está En este caso Pues si Si hay un jurado Hay cosas Que sí que Se perciben Y que Y que No son tan Subjetivas Que son objetivas ¿Te has encontrado Con alguna Dificultad Para hacer Tu trabajo Por el Mero hecho De ser mujer? ¿O eso está Completamente superado Ya? Ahí Yo no sé Si está Completamente Superado O no Te hablo De mi Experiencia Personal Yo creo Que en general Las dificultades Con las que Me he Topado Son más Por ser Directora Joven Que por el Hecho De ser mujer También Es verdad Que Hay cuestiones Que están En el día A día Y que Evidentemente Las orquestas Son reflejo De De la sociedad Entonces Que Que hay Personas Machistas Pues Evidentemente Las hay Que cada vez Es menor Y que cada vez Se ve menos Pues también Pero no Algo No hay un No creo que haya Un reflejo mayor En las orquestas De lo que Hay en la sociedad Muy bien Claro El ser joven Entiendo Que la mayoría De directoras Serán Relativamente Jóvenes Porque Tú pones Cualquier Concierto Que puedan Emitir En la Dos En algún Canal internacional Alguna Retransmisión Que hace la EBU De conciertos Europeos Y ves Señores Muy mayores Es difícil Ver a una señora Muy mayor Dirigiendo Entiendo Que Ahora mismo Las que hay Son jóvenes Porque son las que hay Sí Tenemos una generación De directoras Pues que están en torno A los cincuenta y tantos Sesenta Pues Como Merin Also Y gente De esa generación Que son Las Las pioneras Las que Han abierto Camino Y después Evidentemente Como volumen Mayor de directora Somos jóvenes Entonces Estamos Todavía Con Con Unas Primeras Experiencias Frente A las orquestas Y Con muchísimo Por Por dar Y por evolucionar Bueno Eso Eso Lo único que significa Es que De aquí al futuro Va a haber Más Mejor Preparadas Y Cada vez Pues veremos A más señoras En los conciertos Y eso está bien Si son buenas Eso está muy bien Desde luego Por supuesto Yo creo que Que el camino Va por ahí Y que evidentemente Como que tenemos que dar Tiempo A que A que Eso suceda Evidentemente Ahora mismo No hay volumen Para que Sigas O sea Para que haya Más mujeres O las mismas mujeres Dirigiendo Que Hombres Porque El acceso Que hemos tenido A la dirección Ha sido Mucho más tardío Pero Evidentemente Con los años Pues esto se irá Como Proporcionando Y balanceando Mucho más Cuando estudiaste tú Había más Mujeres En la formación Cursando Igual que tú Estabas cursando Dirección Había menos Menos que hombres Cómo Cómo era Muchas menos Muchas menos El porcentaje Siempre ha sido Pues Estábamos En mi curso Estábamos otra compañera Y yo Paula Sumillera Y Y en el resto De cursos Pues igual Había una Y Y para de cortar O sea Que Es que Ha sido No Tampoco sé Exactamente Cuál es la causa Porque yo siempre Lo he dicho Que yo cuando Decidí estudiar Dirección En ningún momento Me planteaba Que iba a haber Más compañeros O que O que Era un mundo masculino Para nada O sea Yo simplemente Dije Ay me gusta Y Y voy a hacerlo Nunca Nunca tuve Esa barrera O no me planteé Estas cuestiones Hasta que No me las preguntaron De fuera O hasta que No fui consciente De Ay es verdad Es que Es que No estamos casi Compañeras Pero Ya te digo Yo sí creo Que Por lo que veo Ahora O por lo que Me cuentan Compañeros Que están Que están Dando clase En Conservatorios Superiores Pues que Ese volumen Sí está creciendo Bueno Eso está bien Que crezca El volumen De De formación De gente En formación En los conservatorios Sea Del tipo que sea Sea en instrumentos Sea en dirección Ahora mismo Es algo a celebrar Porque Veremos A ver cuánto dura Teniendo en cuenta Las medidas Que se están tomando En cuanto a Los programas Educativos En los colegios Veremos Lo que aguantan Nuestros niños Las vocaciones Musicales Si empiezan Si empiezan A recortarles Horas En los colegios De música Esa es otra Cuestión importante Porque evidentemente El amor Por la música Y por el arte Y por la cultura Se cultiva Desde Desde pequeños Y si no se deja Espacio para Desarrollar Esas habilidades En En los colegios Que es El sitio Donde tienes El primer contacto Pues es verdad Que es complicado Que más gente Lo escoja Como Como una opción De estudio Bueno pues Tengamos Tengamos esperanza Que Que el arte Siempre Siempre Sale adelante Estoy Segurísima Y Bueno Dinos ahora A ver si Adrián y a mí Nos sale un hueco O alguno de nuestros Ollentes Tiene un hueco Donde vamos a poder Encontrarte En estas Próximas Semanas Trabajando O Donde podemos Escuchar Las orquestas Que estás dirigiendo Ahora En un tiempo Lo que queda de temporada Hasta que acabe el año Por ejemplo Pues Ahora mismo En Todo mi trabajo Hasta Enero Febrero Se concentra Aquí en Oviedo Tanto con las asistencias De Los títulos Que nos quedan De ópera Como Una gala lírica Que Que dirigiré En enero Con la OSPA Y luego A partir de Que termine Aquí La primera semana De febrero Pues Tengo Dos citas Tanto En el Teatro Real Como en el Teatro de la Zarzuela En febrero Y en junio Y también El estreno De De una Ópera De cámara En Que bueno Entre otros sitios Pues iremos a A Tenerife Y Las Palmas Para que Que nos vean por allí Pues tenemos La verdad es que tenemos Un montón de oyentes De las Islas Canarias Así que no lo descartes Que Que vayan a verte Decimos lo mismo Que decimos Con todas las semanas El que vaya Que se acerque Que le aplaudo muy fuerte Y que la salude Que le diga Que la escucho aquí Que seguro Que le hace Muchísima ilusión Claro Y Claro Adri ¿Tienes alguna pregunta más? Para Lara No, no Yo creo que lo hemos hablado Casi todos Está bien No tengo ninguna otra pregunta Menuda temporada Tiene por delante Sí, sí La verdad que tiene Tiene mucho trabajo Eso es bueno Tiene mucho trabajo este año Eso es muy bueno Eso es muy bueno Tener mucho trabajo Sobre todo Cuando te dedicas A la música Implica que eres bueno Y que se valora Así que Hay que disfrútalo Muchísimo Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Lara Ha sido un placer Hablar contigo Gracias a vosotros Un placer Estar este ratito Con vosotros Y nada Disfrutaremos De la temporada Y también De escucharos a vosotros Bueno Un placer Muchas gracias Adrián Gracias de nuevo Un abrazo muy fuerte Igualmente Vale Ya está Es que así Tiene así Tiene así Luego para poder cortar Para poder cortar Claro Porque no sabemos Si todavía está ahí O qué Claro No sé si está Escuchando O sigue esto Grabando La cinta sin fin Hasta que Hasta que lo pare Vale Haremos como Siempre Este Los programas Se emiten Los martes Lara Este programa Pues la semana Que viene Ayer se emitió Viento metal La semana que viene Se emite Percusión Y el siguiente Martes Dirección Le mandaré A Adrián Los enlaces Para que te los pueda mandar Para que lo puedas escuchar Cuando quieras Y así Pues eso Tú También tienes acceso Al programa Sí Muy bien Hoy lo difundiré O sea que Soy encantada Ha sido un placer Tú ten en cuenta Que es un programa En el que estamos Hablando de orquestas En una emisora Que hace una programación 98% Eurovisión Y sí que es cierto Que hacemos retransmisiones De San Remo Del Kengest Del Melody Festival Del Norse Melody Grand Prix De toda Por toda Europa Pero El motor De esta emisora Es del festival De Eurovisión Entonces que tengamos Este espacio aquí Es un logro inmenso Está genial La verdad Sí Lo que queríamos Más que nada En este programa Es Que la gente Conozca un poquito La orquesta Que conozca Pues las familias Que hay dentro De la orquesta Y un poco Pues que no sea Como cuando pones Un documental O buscas en Youtube Y te explican un poco Pero de una manera Muy tosca Que acabas Por no entender nada Entonces es pues Que la gente Pueda comprender Un poquito Pues la familia El viento metal Que instrumentos Hay Como son Hablar un poquito De una manera Más amena Y que la gente Pues pueda Pueda conocer Un poquito más Lo que Es una orquesta Claro Y en eso vamos Al final El trabajo De divulgación Es fundamental O sea Que está súper bien Pues Ala No te robamos No te robamos Más tiempo Que sabemos Que tienes Una agenda Bastante Tieta Nada A mí me toca Función Que para nosotros Los festivos Da igual Sí Cuanto más festivo Más trabajo hay Efectivamente Pero Pero nada Eso que Y cualquier cosa Que necesitéis Pues para eso estamos Pues muchas gracias Muchas gracias Lara Y darle recuerdos A Miguel De tu parte De tu parte Así que Y si pasas por Madrid Cuando yo esté por Madrid Pues eso Que nos podemos ver Claro que sí Cuando vaya La próxima vez que vaya Os avisaré A ver si nos Si nos podemos ver Que también quedamos así Con Elsa Que le hicimos la entrevista A Elsa Ay que bien Elsa Violín Y Y eso A ver si A ver si hacemos un viaje Y os avisamos Genial Pues entonces nos juntamos Todos por ahí Perfecto Perfecto Pues un placer Y cuidado mucho Igualmente Venga un abrazo Hasta luego Antes de terminar Agradecer a las personas Que una semana más Han hecho posible Que este programa Vea la luz Adrián Rosado Lidia Branchadell Asier Manrique Cris Martín Nuestra invitada De esta semana La directora Lara Deloy Iván Martínez En la dirección musical Y a mí Que también he venido A grabar este programa Para terminar Esta semana Estrenaremos una nueva pieza De la Eurolife Sinfónico Orquestra Esta semana Una de las piezas Más reconocibles De la historia De la música La cuarta parte De la obertura De la ópera Guillermo Tell De Joachino Rossini Estrenada En 1829 La reconoceréis Enseguida Esperemos Que esté a la altura De lo que se espera Así que Os dejamos Con la Eurolife Sinfónico Orquestra Bajo las batutas Del maestro Julio Arjona Con la obertura De Guillermo Tell 39ª Y última ópera De Joachino Rossini De la obertura De la obertura ¡Vamos! De la obertura Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.